a sí saludos aquí a todas las personas que nos siguen estamos haciendo un vídeo de cómo se siente esta f-150 5 litros del 2017 que le acabamos de instalar un supercharger marca pro charger instalamos una tubería low master estribos eléctricos aros gomas y algunas otras modificaciones vamos a ver qué diferencia está brindándonos el supercharger en cuanto a performance estamos haciendo lo que se llama un baseline run estamos corriendo la para verificar que esté todo bien que la temperatura esté normal que todo el fin del funcionamiento y la transmisión lea los adaptivos y se acostumbre todo otra vez a los cambios que se hicieron y es un procesito pues que toma un poco en lo que la computadora lee todos los parámetros por eso las primeras millas que corremos en la guagua guiándola normalmente dejando que ya cambie pase por todos los cambios sin pisarla y después luego se le van a dar dos o tres este pases a la guagua full throttle pues para estar seguros de que todo está funcionando correctamente carlos la diferencia en power la guagua se siente brutal chiste otra cosa como abre esta guagua ahora se siente el power serio serio en estos casos en un supercharger le da un buen power a un vehículo y convierte un camión que está diseñado para hablar y para cargar cosas en el cajón pues en algún vehículo un poquito más corto igual que pues si quieres jalar un bote o quieres jalar algo pesado pues le va a añadir torque para para poder jalar esa carga más eficientemente un supercharger pues como mantiene la el poder power en todo el power band o sea que de idle está produciendo y no es como el turbo que tiene que tiene que levantar muchas revoluciones para producir caballos de fuerza y libras de torque con supercharger es una buena opción para este tipo de vehículos 4x4 que no es como tal un vehículo de carrera si no es un vehículo de uso diario y que ese torque se mantiene desde las bajas revoluciones desde las 1500 revoluciones en adelante 2000 revoluciones ya le está produciendo caballos de fuerza adicionales mucha gente pregunta el gasto de combustible y eso si se incrementa pues al poner un supercharger mira realmente todo va a depender de cuánto tú estés dándole al carro bien si te mantienes dándole el acelerador todo el día pisando pues obviamente en lo que matas la fiebre como quien dice pues va a gastar más combustible después que te acostumbres y empiezas a guiarlo como normalmente lo guías antes solamente vas a gastar más combustible cuando lo pisas cuando le metes la pata y esa es la ventaja de un supercharger aquí todo lo demás se mantiene stock el motor se mantiene stock los pistones se mantienen stock aquí lo único que se cambia son los spares se gapean para resistir más pistoneo y se utiliza por gasolina premium en vez de usar gasolina regular pues para eso mismo para evitar el pistoneo para que haya más resistencia al pistoneo del motor pero la verdad que la guagua a diferencia en power en ella abre se siente super desarrolla llevamos a 80 millas por hora en un toquecito nomás la guagua está desarrollando y produciendo caballos de fuerza increíblemente es una transformación bien brutal y es de las maneras más económicas de tu producir power en un supercharger aparte del nitro o sea si utilizas nitro como quien dice con 600 pesos tu puedes hacer caballos de fuerza pero es a corto plazo si tu pones una botella nitro en un carro tienes que estarlo llenando que todas las semanas te gastas una botella nitro por darte un ejemplo aquí el power se mantiene y se mantiene por el tiempo y te da eficiencia en cuanto a la área todo si tu no puedes meter una botella nitro para dar un bote por darte un ejemplo esto es algo que pues es un power constante y trabaja por revoluciones y es una de las mejores maneras más eficientes de tu pues añadirle caballaje a un vehículo estamos en custom dream 4x4 aquí a las órdenes de todos para cualquier necesidad de performance accesorios 4x4, suspensiones, estribos eléctricos, aros, gomas, todo y puede conseguirnos el 754-4934 estamos de lunes a sábado, los lunes abrimos a las 9 y de martes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde gracias